¡Suscríbete al canal! Contagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne, que la verdad es que la peli está bastante bien, os la recomiendo, pero no he venido a hablar de la película. He venido a hablar de las polémicas. ¿Queréis saber cuáles han sido y cuáles se han abierto a raíz de esta película? Pues allá que vamos en cuanto diga. ¡Adelante con la intro! Pero antes de empezar con el vídeo, ¡tenemos un sponsor! ¡Konichiwa Tomadachi! Te presento Let's Learn Nihongo, tu nueva academia online para aprender japonés desde cero. ¿Te gustaría poder entender tus animes favoritos sin pelear con las traducciones, los subtítulos o los doblajes? ¿Estás pensando en viajar a Japón para conocer su historia, su cultura, sus templos o sus paisajes? ¿Quieres comunicarte con muchos más jugadores de los mejores juegos online? ¿O simplemente quieres impresionar a tus amigos otakus? No importa cuál sea tu motivo, aprender japonés significa ser god. Let's Learn Nihongo nos trae un curso inicial de 12 clases grabadas en vídeo, con seguimiento personalizado, tareas y tres clases individualizadas para que preguntes todas las dudas a un precio muy reducido. Y si quieres seguir profundizando en el idioma, Let's Learn Nihongo te ofrece cursos más avanzados y extensos desde 20 hasta 40 clases. No dejes pasar la oportunidad y accede a la web desde el enlace que encontrarás en la descripción. Pues en el centro de la polémica más grande en torno a The Batman, ha estado protagonizado por Ryan Kinnell, un youtuber que recientemente subió a su canal una review sobre dicha película, tras haberla visto en el cine. Pues todo estalló cuando dicha review enfureció a un montón de internautas wokes. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque en dicha review, Ryan Kinnell expresó que había notado que en la cinta había muchos más personajes negros virtuosos que blancos, y que eso, pues, no le había gustado. Concretamente expresó que solo había dos personajes blancos bondadosos en la película, Batman y su mayordomo Alfred, y que a él eso le parecía un marcador algo desbalanceado. Este simple comentario ha servido para que un montón de Social Justice Warriors de Twitter se quedasen en shock y montasen en cólera, a pesar de que estamos hablando del mismo grupo de personas que llevan años haciendo exactamente eso, midiendo el color de piel de cada personaje de cada película de Hollywood, colocándonos en una balanza de buenos y malos, y armando un berrinche cada vez que la balanza no se inclina hacia el lado que a ellos les gustaría. Pues ahora parece que solo tienes derecho a fijarte en esas cosas si es para seguir el relato woke, si es para expresar tu propia opinión al respecto. Ya puedes ir cerrando tu boca con candado y tirar la llave a un volcán. Y la verdad es que las reacciones han sido bastante airadas. Estoy aturdido, no puede ser, me he quedado mudo. Se nota que estamos hablando de cine, porque algunos son unas auténticas reinas del drama. No obstante, algunos no se conformaron con expresar su indignación y llevaron las cosas bastante más allá. Mierda racista, hay que cancelar a este tío, escoria racista. Porque ya se sabe, los woke son el bando de la bondad, el amor y el respeto. El odio es cosa de los demás. La verdad es que me hace gracia que tantos Social Justice Warriors se volquen en llamar racista a un tío por decir que una película debería de tener más personajes buenos o malos con un color de piel determinado. Porque justamente eso es lo que ellos llevan años y años haciendo. No obstante, algunas otras reacciones llegaron a ir incluso más lejos. Quiero golpear a este tío en la cara. Los geeks y los gamers como este deberían morir. Pero recordar, esto no es delito de odio. Delito de odio es cuando a ti te parece ridículo que la nueva sirenita vaya a ser negra. Y por supuesto, tampoco faltaron las llamadas a la cancelación del canal y del youtuber por parte de estos justicieros defensores de la libertad de expresión. Y eso que al final de la review le puso de nota un 8 sobre 10. Llega a suspenderla y van a su casa con antorchas. Otro que también ha hablado públicamente sobre The Batman en días recientes ha sido su propio director, Matt Ripps. Asegurando que los privilegios de clase son lo que hacen de Bruce Wayne un héroe. Esta debe de ser una de las poquísimas ocasiones en las que los progres y gente basada estamos de acuerdo en torno a algo de la cultura popular. Bruce Wayne es un personaje que ostenta una posición privilegiada, estamos de acuerdo. El problema es que los primeros lo ven como algo horrible y condenable mientras que los segundos lo vemos como algo positivo. ¿Por qué? Pues porque Bruce Wayne usa su fortuna para luchar contra el mal y contra el crimen. De hecho, no se puede decir que esto sea algo que ha salido espontáneamente de él ya que es algo que le viene de familia, es decir, de sus valores familiares. Y es que, tradicionalmente, en el lore de los cómics, Thomas Wayne, el padre de Bruce ha sido un generoso benefactor de la ciudad de Gotham que ha donado generosas cantidades de su patrimonio personal para mejorar las cosas en la ciudad. Y esto es algo que no tenía para nada la obligación de hacer y que es un dinero que podría haber usado para pegarse la gran vida aislado de esa realidad que intenta mejorar. No solo pone su fortuna al servicio del bien, sino que lo hace arriesgando además su propia vida luchando personalmente contra los criminales en el caso de Bruce. Y es precisamente esa fortuna familiar la que le permite hacer justicia con sus propias manos. Si repartes un millón de dólares entre un millón de personas, tienes un millón de personas con un dólar. Cuando una persona reúne un millón de dólares, acumula capital suficiente como para hacer grandes cosas con él. Cosas que tanto nos gustan como los gadgets de alta tecnología, vehículos y demás artilugios superheróicos que usa como Batman. Mira que en la ficción, incluso en la de los superhéroes, podemos encontrar grandes ejemplos de gente rica y poderosa que emplea su dinero en ellos mismos o incluso con fines maléficos. Pero es que en este caso, las críticas están cayendo justamente en una familia que lleva dos generaciones destinando su fortuna a luchar por el bien. Pero volviendo al tema de Batman y de los colores de piel, también tenemos esta otra noticia que recoge el portal Bounding Into Comics. La actriz de The Batman, Zoe Kravitz, acusa a los californianos de racismo. Diciendo que fue rechazada de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan por su color de piel. Y por si esto fuera poco, también añadió que no sabe exactamente si la decisión vino del propio Nolan o de algún director o asistente de casting. Pero es que, vamos a ver, The Dark Knight Rises fue una peli de Hollywood cuyo casting interesó a seguramente miles de personas. Me estás diciendo que te vas a tomar personal haber sufrido el mismo rechazo que otros cientos de actrices que aspiraban al mismo papel. Mira, que soy consciente de la vanidad que tienen algunas estrellas, pero esto es tener la tuya y la de varios vecinos. Y en cuanto a lo del color de piel, recordemos que estamos hablando de Catwoman. Precisamente un personaje que a lo largo de su historia ha tenido representaciones de varias razas, habiendo sido interpretada por actrices negras como la de la serie de Batman de los años 60 o Halle Berry en su propia película, y por actrices blancas como Michelle Pfeiffer en el Batman de Tim Burton o Anne Hathaway en las películas de Nolan. Y Christopher Nolan tiene exactamente el mismo derecho a poner una Catwoman blanca en su película como Matt Reeves de poner a Zoe Kravitz. Y si tu color de piel no encaja con el personaje, será exactamente por el mismo motivo por el que un actor blanco como Michael Fassbender no encajaría en el papel de un personaje como Black Panther. Por muy simple que sea esto, parece muy difícil de entender para quienes creen que todo debería de girar en torno a su raza. Además, ya sabemos que para los que creen legítimo o históricamente aceptable una Ana Bolena negra, el balde y el intercambio de razas solo puede ir en una sola dirección. En definitiva, mucha gente implicada en la cultura popular, ya sea como espectador o como creativo, ve a estos personajes y proyectos grandes como una oportunidad de dar bola a sus visiones e ideas propias en torno a estos. Aunque al final estas tengan más que ver con neuras personales que con un análisis informal del asunto. Muchos proyectan hacia la raza o hacia el nivel socioeconómico de Bruce Wayne los sentimientos que le provocan esa misma raza y ese mismo nivel económico en la vida real. Por ello, sienten la necesidad de luchar contra estos rasgos de un personaje que no existe en vez de usar la ficción para lo que realmente sirve, que es para disfrutar de buenas historias protagonizadas por personajes memorables como Batman. Y si es lo que quieren hacer, por mí perfecto, pero que no nos señalen agresivamente a los demás, como han hecho con el youtuber Ryan Kinnell por no seguirle su absurdo juego. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.